La inseguridad sigue operando ahí en las calles y a propósito de eso, esta mañana el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo que los homicidios dolosos han disminuido, que la cifra indica que se han bajado, pero eso lo dijo al revelar que tan solo en el mes de abril se han registrado por lo menos 2.950 homicidios. Lo dijo con estas palabras. Logramos nuevamente revertir la tendencia de crecimiento y estamos ligeramente a la baja en el número de homicidios dolosos respecto al mes anterior. Guanajuato con la mayor incidencia. Mientras tanto el funcionario también dijo que se reportó una disminución del 20.9% en robo a transeúnte, 44% menos en robo en transporte público colectivo, 18% menos en robo a casa habitación, 27% menos de robo a transporte público individual y a transportistas 34.3%.